¡Cuántas mujeres en este bar! Pero, ustedes saben que las mujeres siempre somos muy entretenidas. Vamos a tratar de hacer esfuerzos para no encaramarnos una encima de otra y que el público pueda entender. Pero vamos a contar anécdotas de lo que tiene que vivir, lo que tiene que enfrentar a lo largo de su oficio una cronista de arte y espectáculos en República Dominicana. Y escogimos mujeres porque las mujeres somos como mal lanzadas, las mujeres no nos paran nada, los hombres son como más, ok, hacemos trabajo, pero como que guardando un lugar y un puesto. Pero la mujer se mete en el rinconcito por la esquinita, las rendijitas que sea para conseguir su objetivo. Y eso es lo que ellas han hecho a lo largo de tantos años de trabajo. Tengo a mi lado a la decana de este grupo, aunque no lo parece, no lo parece para nada, es una niña eterna. Inmaculada Cruz Hierro, quien es subeditora de entretenimiento del periódico Listín Diario, además de tener su propio programa de televisión, Kenny Valdés, también periodista de entretenimiento, tiene La Tuerca, Ritmo de la Mañana, Wanda Sánchez, especialista. Kenny es allí. Sí, Wanda. Kenny. Ese es Wanda. ¿Quién no sabe quién es Wanda? A través de su programa también, Arte y Medio en el Telesistema, editora en jefe de Telenoticias, expresidente de las cronistas sociales, y Jenny Lovera, Jenny Polanco Lovera, se quitó el Polanco para que no la confundieran con la diseñadora. Exactamente. No sabía. Jenny Lovera, periodista, expresidente de la Asociación de Cronistas Sociales 2013, miembro de Acroarte, etc. Bueno, cronistas sociales, cronistas de arte, cronistas de espectáculo, sobre todo. Arte y espectáculo. Tienen muchas anécdotas. Es un oficio que desde que entraron al periodismo dijeron, a eso es que me quiero dedicar, o la vida las fue llevando. Bueno, yo, yo era farandulera desde niña. Ay, sí. Porque en mi casa, porque en mi casa siempre se hablaba de artista, mi papá le gustaba mucho la música, yo soy la menor de nueve hermanos, y mis hermanos hablaban de todos los artistas que estaban de moda, José José, Camilo Sesto, los merengueros, entonces yo crecí en ese ambiente, y cuando llego a la universidad, que entro al listing diario, pues me topo con Soy Lapueyo, que es quien me acoge, y era lo mío. Dios me tenía que tenerlo. Y te olvidaron. Entonces, aquí estoy todavía, disfrutando mi carrera, y gozándomelo cada día. El espíritu estaba invitado, pero no pudo venir. No pudo venir en tu casa, Wanda. Mira, yo siempre supe que, y precisamente lo digo, también en honor a doña Soyla, que es una de mis mentoras en el ejercicio periodístico, ella siempre dice, que no seas tú la que le amargue el café a nadie en las mañanas. Entonces, yo primero soy una persona súper sensible, yo soy de que, ay, que se murió alguien, me pongo a llorar como que nada es nada, entonces yo no tengo madera. Yo no tengo madera para cubrir noticias fatales ni trágicas. Si en algún momento me inclino por el periodismo, tiene que ser para transmitir alegría, para transmitir noticias positivas, y hasta el sol de hoy realmente es como mi filosofía de vida en mi quehacer diario, en el ejercicio periodístico, y entonces por eso siempre me incliné por este tipo de noticias, social, espectáculo, moda, todas las cosas que sean chulas, que sean alegres, que la gente vea en ti una persona que sea un ente que transmite cosas que sean de interés nacional, pero de manera alegre, bonito, bonito, bonito. Kenny. Siempre tuve muy claro que era el entretenimiento lo mío, yo creo que estoy en mis aguas, y siempre tuve muy claro María Cela, que no iba a trabajar ni en periódicos ni en revistas, que lo mío era el entretenimiento, tanto en televisión como en radio, y creo que estoy muy bendecida porque hace 11 años estoy ejerciendo lo que vamos a hacer. Ay no, déjese de eso, eso no era lo mío, yo era bailarina, batirme, y batirme, yo siempre soñé trabajar en el show del mediodía, y lo hice por tres años como comentarista de espectáculo con Miguel Ángel Herrera, pero cuando yo veía la televisión, yo lo que hacía era bailar, mi amor, para yo ir algún día al show del mediodía, soy egresada, y actriz, yo soy egresada de Bellas Artes, yo hice actuación en Bellas Artes, y participé en cortos, y ahora estás criticando a los artistas, entonces, Wilfredo Alemani, tú conoces el mundo desde dentro, exacto, Wilfredo Alemani me dice como asistente de producción, que gracias a Alfonso Rodríguez estuve en Antena Latina, en producción y en relaciones públicas, porque él me dijo, tú eres periodista, ¿por qué tú no coges las relaciones públicas? y Wilfredo Alemani me dice, ven que tú vas a hacer espectáculo y social, es un segmento, porque tú vas para eso, y gracias a él estoy aquí. A partir de ahí. Pero no necesariamente, Wanda, es como tú has dicho, no siempre es así, que es alegría, que es de ellos, porque a veces se tocan intereses también, cuando se da noticia del mundo del arte, del espectáculo, hay gente que se pone guapa, y además, la diferencia entre lo que es informar sobre un tema, y darle el tonito de chisme, o sea, como esa fina frontera, entre la información, veraz, contrastada, y lo que se está rumorando, que también hay que decirlo, es parte de ustedes. Sí, no es así, mira, a mí me tocó en una oportunidad, con Georgina Duluth, hicimos la paz, ya, 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 amiga de toda la vida, porque ella tenía unos amoríos, con un empresario, muy, no lo vuelves a decir aquí, por favor, por favor, no, no, ya, ya, eso pasó, ya, y todo, una señora casada, y resulta que ella, allá, se le iba a hacer una entrevista en el listing diario, en ritmo social, sobre su vida, y ella, bueno, pues comenta de sus amoríos, y me lo comentan a mí, obviamente, bueno, yo tengo una noticia, y como le decía yo a ella, bueno, que yo no vendo china, yo vendo noticias, yo hice, publiqué mi información al otro día, mi amor, ay, casi salen a matarme, porque no es lo mismo que tú lo comentes, que tú lo digas, incluso hasta en un programa de televisión o de radio, a cuando la gente no me publica, en un periódico de circulación nacional, bueno, mi amor, te juro, que a mí, yo no me fui esa vez del periódico, porque ese empresario, no tenía tan buenas relaciones, ay Dios, en ese momento, que traje, trató de sacarte, pidió tu cabeza, bueno, aparentemente, sí, te llamaron a capítulo de la dirección, pero, no, no, realmente no me llegaron a llamar a capítulo, cosas que me enteré después, pero sí recibí mucho el apoyo de mis compañeros, que decían, bueno, pero si ella lo dijo, ¿por qué lo niega? Exacto, si lo digo en la entrevista, o ustedes han publicado también, y han hecho público cosas que no han sido ratificadas por los personajes, pero que ustedes saben, que ustedes saben, pero que los personajes quieren mantener a discreción, porque ella lo dijo, pero ella lo comentó, perdón, en medio de una entrevista, que no era para la sesión de entretenimiento, ok, pero era una información que se iba a manejar en otro medio del listín diario, pero me la pasaron a mí porque era una información realmente, claro, entonces el entretenimiento se va a quedar sin eso, no, cuando la pasaron a mí, no la pasaron, pero eso que te dijo Farideh, ¿cómo lo manejan ustedes? o sea, cosas que ustedes saben, de figuras, ya sea cosas legales, o cosas medio oscuras, la figura no la ha ratificado, pero uno lo sabe, entonces, ¿cómo ustedes manejan esa información? ¿la publican? ¿la administran? No, honestamente, mira, a mí me ha tocado muchísimo, señores, yo hasta me he encontrado con situaciones de infidelidad, que me dicen, tú no me has visto, y yo, y entonces, hasta se paran, me siguen, y me dicen, mira, por favor, Kenny, por favor, tú no, entonces, a mí me ha tocado, de verdad, decir, tranquilo, aquí no está la periodista, yo soy un ser humano, no pasó nada, y tengo que seguir, de verdad, a mí me ha sucedido, inclusive, haciendo una entrevista, y recuerdo que fue, como el primer impase, para, con una figura pública, fue con Luis Manuel Aguiló, porque yo entrevisté a Luz García, en una actividad, en ese momento, Luz García, iba a salir, del programa que ellos hacían, al medio día, en Antena Latina, y yo, como siempre le doy seguimiento a mis cosas, le digo yo, y a quien tú recomendaste, para que te sustituya, ella tenía una buena relación, con Ana Carmen, con Carmen Elena Manríquez, y estaba en un buen momento, Pamela, Pamela Sued, y ella dijo, muy abiertamente, mira, yo estoy, yo estoy inclinada, en que sea Pamela, yo publiqué eso, en más VIP, lo titulamos, al día siguiente, cuando salió el titular, ya tú sabes, Luis Manuel Aguiló, llamó a Severo, porque recuerdo que fue Severo Rivera, en Diario Libre, que dijo que eso no era cierto, y Ramón Almanzar me llama, y me dice, Kenny, yo necesito, tú, ¿dónde tú estás? Digo yo, en mi casa, pues ven al listing, y tráeme la entrevista, que tú le hiciste a Luz García, y la tuvimos que publicar, preguntas y respuestas, y el escuchar, de que ella sí me dio esa información, porque como yo era la novata, era mentira lo que yo había escrito, eso a mí me pasó. A mí me pasó algo parecido, a lo de Kenny, yo no sé si ustedes recuerdan, hace 16 años, este gran debate, que se armó, con que las megadivas, no eran un ejemplo, no eran un ejemplo, sí, es verdad, cuando el servidor, 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 fue la que escribió, la nota, todo parte de una entrevista, que yo le hice, a Moby Espinosa, que estaba regresando al país, en ese momento, yo era redactora del periódico, el Caribe, trabajando con Severo, entonces, bueno, la entrevista, se dio ahí, como todo lo largo, como ella regresaba, en medio del tema, que estaba en el boom, de las megadivas, yo le hice la pregunta, entonces, ella dice textualmente, no, las megadivas, para mí, no son un norte a seguir, así porque lo publicamos, el encabezado, y ella al otro día, llamó a Severo, que eso era mentira, que no, que ella no dijo eso, que el periódico, tenía que publicar, una fe de rata, y Severo me dijo, mira, yo confío en mi periodista, yo te voy a poner, la grabación, para que tú estés tranquila, entonces, me dijo, Wanda, pásame la grabación, y ella le escuchó, la entrevista completa, pero aún ella siguió, resabiando, pero tú sabes, que después de ahí, se abrió, la caja de Pandora, y se desataron los demonios, la importancia, con lo que han contado, de tenerlo grabado, claro, la prueba de Benito, la importancia para ella, de tenerlo grabado, y para los artistas, de mentir lo que dicen, pasó el otro día, también con Pabel Núñez, o sea, cuando estás hablando, con un periodista, el periodista, busca la noticia, en lo que sea, que tú vayas a decir, y a lo mejor, lo que tú dijiste fue, porque te lo preguntó, el mismo periodista, y tú dijiste, sí, yo salí con él, entonces, yo salí con fulano, de tal titular, ¡ay! le pasó, le pasó, yo dije, claro, que lo dijiste cariño, entonces, hay que pensar muy bien, lo que uno dice, saber cómo, ustedes hacen el trabajo, claro, le pasó a doña Tania, hace poco, yo se lo digo por el respeto que le tengo, pero yo no la puedo tutear, porque es un honor que seguir para mí, doña María, que en una entrevista para el programa de Julio Martínez Pozo, había dicho el tema de los nietos, que por los nietos, ella no cayó como en la depresión, una depresión, sí, depresión, sí, exacto, no, yo no, lo que quiero decir, que le pasó a ella, porque el diario libre reprodujo eso, y ella desintió el diario libre, y el diario libre volvió, es que cuando uno lo ve en un titular grande, uno lo ve fuerte, algo que uno dice como natural, hablando con un amigo, conversando, se convierten en amigos, con los artistas, conversando, y de repente tú lo vas en un titular, que le tiene que poner ese lado del otro lado, sí, también, pero tú sabes, y sabes que sucede también, por ejemplo, en el caso, mi jefe, Ramón Almanzar en el listing me dice, pero es que yo no entiendo que las figuras en la televisión, pues se desinhiben y lo dicen todo, vienen aquí a un periódico, y no quieren decir nada, y no es lo mismo, de verdad, porque mira, lo que queda en el papel es para siempre, la palabra te la lleva el viento, mira, a mí me pasó, perdón, para sacarle una noticia a veces, a un artista, o a una persona en el medio, hay que desarrollar muchas tus, pero muchas, mira, a mí me pasó recientemente, que estuve aquí con el presidente, en mi programa Fiestas y Personalidades, y Kiko me dijo, yo he ido, porque estaba haciendo un media tours, y me dijo, yo he ido a varios programas, y yo no había dicho lo que te dije a ti, que tenía nueve años, sin tener visa americana, por un problema que tuvo, de que lo pararon, y había estupefaciente, y él no se lo había dicho a nadie, y él me dio esa primicia, a mí, y quizás es más fácil, lo que ustedes dicen en televisión, que en la prensa escrita, pero en total, lo publicaron todos los periódicos, porque fue una primicia, pero hoy en día, también lo que se dice en televisión, hay que tener mucho cuidado, porque como existen las redes sociales, y los blogs, y todo eso, se lo vuelven viral, más que un titular de un periódico, y tú dices cualquier tontería, como y ese quién es, y entonces, ay, y arman un pleito, otra cosa, María, señores, hacemos una pausa, regresamos un instante, vamos a contar las anécdotas graciosas, de desternillarse de la risa, que han tenido que vivir estas mujeres, detrás de los artistas importantes, Inmaculada tiene un montón, vamos a irnos a la cara, en la pausa, ya volvimos, ay, lo que viene ahora, prepárense, lo que acabo de oír en la pausa, ay, ay, yo estoy mal, yo estoy mal, y aquí una anécdota que comparten, cuidado, yo estoy mal, oye, la exigencia de Julio Iglesias, una anécdota que comparten, estas dos damas, con Julio Iglesias, como en la cosa, explíquenos, mira, Julio nos invita a su casa, de Punta Cana, a que le hagan una entrevista, nos lleven un avión, recuerda, y llegamos a la casa de Julio, y hacemos la entrevista, y al final, las dos juntas, no era un grupo de periodistas, yo no estaba ahí, ese fue en otro momento, pero lo mismo, ok, bueno, el caso es, que, bueno, conmigo, él tuvo una actitud, que yo le tuve que pedir al empresario, a Georgie Nader, precisamente, que por favor, mira, dile que se calme, porque, vampireza, lo conquistaste, lo saludiste, se volvió loco contigo, pero un acoso, un acoso, un acoso, incómodo, y obviamente, yo tenía que llevar mi entrevista, al distingario, pero, me resultó, un súper, súper incómodo, sentarme en la mesa, con él, y el grupo de periodistas, hasta que al final, él me dijo, y tú eres casada, yo le dije, yo soy casada, y como que entonces, ahí, como que se calmó, bueno, me dice, yo voy a dar unas entrevistas exclusivas, pero, la que se me siente en las piernas, entonces, obviamente, yo le dije, pero es que yo, con el material que tengo, hago mi trabajo, y si yo voy a conseguir una declaración, para sentarme en tus piernas, no la, me la voy a llevar, porque ya bastante he tenido, con lo que sufrí, lo que viví en ese momento, si se lo dijiste claramente, pero lo lamentable fue, pero muy decente, que lo lamentable fue, que hubo una periodista, que si se sentó en las piernas, ay Dios mío, si, si, una de un canal de televisión, que me voy a reservar el nombre, claro que si, como este canal de televisión, estaba patrocinando, su concierto, ella le dijo, mira, nosotros somos los patrocinadores, y le dijo, bueno mamita, tiene que sentarte aquí, y ella muy simpática, barbara, creyendo que era una chulería, ay Dios señor, y hizo la entrevista, vergüenza, la pobre, yo me recuerdo, no encontraba en donde, en donde está contada, en el regreso, ella venía llorando, porque todo el mundo le reclama, y como tú haces, en el caso mío, fue cuando él vino al país, a atacar su ciudadanía, dominicana, y fue en el lobby VIP, de migración, ya para eso entonces, yo trabajaba en noticias S&N, y cuando yo voy a empezar la entrevista, él me hace eso mismo, ven siéntate aquí, y yo no, si, tienes que sentarte aquí, yo le dije, no, claro que no, yo me voy a sentar ahí, relájate morena, eso fue lo que me dice, no, yo también le digo que no, no, también le digo que no, 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 ni se piensa, no, créeme que no, bueno, yo una vez me puse muy nerviosa, trabajo, trabajo, señor iglesia, las mujeres se respetan, pero perdón, déjame decirte, que Julio es una persona, aparte de eso, súper agradable, sí, claro, no, ya se me cayó, ya, 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 no quiero saber de su iglesia, tenemos muchas más, a ver, en el caso de ustedes, la más graciosa que ustedes recuerden, o la más chocante, pero graciosa, no, mira, realmente a mí me han sucedido varias situaciones, pero a mí me sucedió una, con dos comunicadoras, Nashel Abogal, Nashel Abogal y Mariel Guerrero, Mariel había besado a Giancarlos Canela, en Divertido con Hochi, el sábado siguiente, yo fui a Divertido, yo siempre voy a los canales de televisión, a ver qué consigo, y entonces, yo digo, ok, encontré a Nashel en el camerino, y yo le hago una pregunta fácil, le digo, si a ti te hubiese tocado la situación, que le pasó a Mariel, tú hubieses besado a Giancarlos, no, ella dijo, no, yo me hubiese manejado de otra manera, porque no tiene que mantener la altura, yo trabajaba todavía, yo me puse nerviosa cuando lo vi, yo agarré mi titular, ya tú sabes, esas mujeres se odian, gracias a Kenny, gracias a Kenny, es que esa fue mi noticia, lo que ya pensaba, pero no para decirlo, a todo esto, Nashla, me llamaba, me llamaba, pero Almanzar me enseñó, cuando tú termines una entrevista, vete y apaga el celular, ya cuando salió, eso fue un sábado, salió como titular el domingo, el lunes, y ya tú sabes, y donde quedaron las noticias bonitas, logró tal, lograr tal meta, tal objetivo, pero que tú quieras, la anécdota jugó, exacto, exacto, no, 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 es chulo, no para el bar, yo me refiero, en el ejercicio de la profesión, claro, ya eso no vende, vamos a ser realistas, vamos a ser realistas, ¿qué es lo que vende? No, realmente a la gente, lo que le gusta es el morbo, qué está sucediendo, sobre todo en la parte personal del artista, se enfocan muchísimo en eso, pero también, yo se le da mucha importancia, cuál es el siguiente proyecto, que tú lo tengas como de antemano, de primicia, esa es la pregunta como, clásica, clásica, pero de verdad, pero ya sacar un nuevo disco, no es noticia, no es noticia, porque las figuras, últimamente, pues le han dado pie a eso, con las redes sociales, entonces, yo te veo en las redes sociales, diciendo todo lo que tú haces, yo tengo el derecho de preguntar, lo que yo quiera, porque tú lo permites, y lo ha publicado, y se lo ha dado al mundo, entonces, ¿por qué yo no tengo derecho de preguntar lo que tú haces? Jenny, a veces, tu pelo es natural, María Cela, el mío, sí, ahora tengo una capita, que me puse aquí, para hacerlo más largo, a veces, uno hace daño sin querer, porque yo hice daño, yo hice daño, porque Pantene tenía, valga la cuña, una campaña, y buscó dos comunicadoras, que tenían el pelo corto, y de repente salen en vallas, y salen en todos lados, con su pelo largo, para mí, era publicidad engañosa, claro que lo era, y yo lo comenté, en las redes sociales, que estaba comenzando, para ti no, déjame decirte, que Karina Larraudí, y Nácil Abogar, me bloquearon, me bloquearon, de las redes sociales, y yo, ay, pero, y fue algo, que yo lo hice en el momento, porque se molestan las figuras, entonces, te cogen hoy, hasta de bloquearte, yo tengo aquí, una con Nelson NED, internacionales también, ay, ay, que pasa de todo, yo, que pasa de que antes, ¿cuánto tiempo tenemos? yo te quiero contar, la de Marco Antonio, porque esa fue de alto riesgo, la de Marco Antonio, de alto riesgo, una persona, dulcísima, amable, afable, no, el problema no fue con él, fue con la seguridad, del aeropuerto de Punta Cana, que tuviste que hacer, resulta que nosotros hicimos, se hizo un concierto, aquí en Jarro Café, y nosotros teníamos que, hacer la entrevista, una falta de coordinación, porque la idea era hacerla, en el camerino, antes de él empezar a cantar, pero no se pudo, entonces, el manager, una persona muy agradable, me dice, mira, vamos a hacerla mañana, antes de él irse, ok, perfecto, a qué hora a las 10, a las 10 me dice, no, vamos a hacerla, antes de que él se vaya, ok, perfecto, dos horas después, no, vamos a hacerla, en el aeropuerto, corre para allá, no, espérate, yo corro para el aeropuerto, no, mira, yo fui decidida a mi entrevista, yo fui a decidir a mi entrevista, y cojo para el aeropuerto, y yo andaba con mi esposo, que el productor audiovisual, y yo andaba con mi cámara, y con mi bebé, en ese tiempo todavía tenía Edison, que tenía como cuatro años, cogeban para el aeropuerto de Punta Cana, y el equipo de Artimedia, llegó un poquito más tarde, cuando ellos ven la guagua del canal, nos dicen, que esto es un aeropuerto privado, en efecto, realmente es el aeropuerto VIP, y que nosotros no tenemos primes para grabar, yo dije, mira, yo no voy a entrar al aeropuerto, yo voy a estar aquí afuera, porque había coordinado con el artista, que cuando él se desmontara del vehículo, yo le iba a hacer la entrevista, no que tú no puedes hacer la entrevista, y yo le dije, mira mi amor, yo no me voy de aquí sin mi entrevista, entonces, no, yo le dije, llámame a la PR del aeropuerto, no, ya no está localizable, yo le escribo a Cavada, le digo, mira, me está pasando esto, de aquí yo no me voy sin mi entrevista, ahí mismo viene llegando Marco Antonio Solís, llegaron, salieron todos los seguros del aeropuerto, y le trancaron al camarógrafo la visual, para que no pudiera hacer la entrevista, y yo agarré mi celular, y dije, vamos a entrevista, venga, póngaseme aquí, venga, es que no me quiere dejar, entonces, de ahí prendió el celular, la de redes sociales, puso el celular, mi esposo puso el celular, el otro productor que estaba conmigo, hicimos la entrevista a cuatro cámaras, a cuatro celulares, a cuatro cámaras, muy bien, espérate, cuando terminó eso, me dice el de seguridad, usted me desafió a mí, por lo tanto, usted ahora no se puede ir de aquí, y cerraron las puertas del aeropuerto, y no tenían detenidos en el aeropuerto, pero se cuenta, el manager y Marco Antonio, me dijo, mira, yo voy a, nosotros vamos a resolver, entrate al vehículo mío, y yo me metí al vehículo de Marco Antonio, con todos los celulares, porque yo me quería quitar los celulares, para que la grabación saliera, y ellos resolvieron el problema, pero la entrevista salió a cuatro cámaras, el trabajo que ustedes tienen que perseguir, para lograr, y aguantar humillaciones, de toda esta gente, que se rodea, y que se cree con más poder, que los mismos artistas, pero han hecho un trabajo extraordinario, las que ya están consagradas, las que están en ese proceso, enhorabuena de verdad, para que las jóvenes, que quieran meterse, en el mundo del periodismo, del arte, y el espectáculo, sepan lo que hay que vivir, y se va escalando poco a poco, y ustedes luego, se convierten en figuras familiares, y los romances, que uno no puede revelar, porque le dicen, por favor, no lo vele, no lo digan, no lo digan, y tú con la primicia, Dios mío, y tú dices, está bien, porque uno tiene el cariño, y eso, y no respetas, pero mira, esa sensibilidad, ustedes ganan, para siempre, a ese artista, sí, totalmente, nuestro querido Jaime Viñas, que está por aquí, venga, bienvenido, hola, hola, hola Jaime, tú no puedes estar en mejor compañía, mira quienes están aquí, aquí, realmente me apreté un poco, yo venía a buscar tragos, no, que Jack de Four Jacks, te complace en lo que sea, Jaime, tú vas a presentar, tu más reciente disco, ¿no? Cuéntanos. Bueno, buenas noches, buenas noches, hola, esta noche se va a regar bastante rápido, óyeme, que ya te lo publican, bueno, esta noche voy a estar presentando, estoy presentando por primera vez, mi sencillo no me importa, es una nueva canción, que estoy lanzando, en el día de hoy, el video de letras, un poquito, caliente, ajá, así, son las nueve, menos cinco, menos cinco, sí, por eso tenía que ser de noche, quitan a los niños de la televisión, bueno, tantas, las letras, el video lo vamos a poner en pantalla allá atrás, porque, no, yo no lo vi, yo lo vi erótico, erótico, lo vamos a poner por allá atrás, porque es un programa en horario infantil, ajá, pero tú vas a cantar tu canción, por supuesto, señor, la canción habla de la mujer dominicana, la primera parte que se dice, que ella es muy, hablo de la mujer morena, y ella es morena como una estrella de mar, embarrada en los temas, por ahí va el video, pues vamos a despedir este programa, con la canción de Jaime, dándole las gracias a ustedes, chicas, por haber estado con nosotros, la verdad es que tenemos que hacer esto, pero ya fuera de televisión, pero faltaron muchas, claro, porque aquí se dice lo que se puede, pero, lo que se dice, y lo que se dice, y lo que se puede, oye, pero, tenemos que hacerlo ya fuera de televisión, como estamos próximas al aniversario, vamos a ver si armamos un can, esta noche Marisela cumple 5 años ya, dentro de 2 semanas, en este mismo mes de julio, y nos vamos a sentar nosotras con, como debe ser, con nuestro mojito de Junior, a conversar y a reírnos, me encantó este brindis, gracias por el apoyo en estos años, a ustedes, y a todos los demás cronistas de arte y espectáculo, que están viendo este programa, y se han reído muchísimo, porque para nosotros, los programas de televisión también, ustedes son sumamente importantes, un fuerte aplauso para su trabajo, gracias, y que los Jaime Viñas despedimos, no me importa, Jaime Viñas, para todos ustedes, gracias,